A Bernardo de la Espreya la futura advertencia sobre los intentos de Petro por atornillarse en el poder como Maduro. El abogado instó a los ciudadanos a defender la democracia colombiana contra lo que percibe como intentos de reelección por parte del mandatario al seguir los pasos del régimen venezolano. En un reciente pronunciamiento, un abogado, empresario y comentarista político a Bernardo de la Espreya, nació las críticas contra el presidente Gustavo Petro, al advertir sobre lo que percibe como un intento de perpetuarse en el poder. El defensor comparó las acciones del mandatario con las del dictador Nicolás Maduro, al sugerir que Colombia podría enfrentar un escenario similar al de Venezuela si no se toman medidas urgentes. Esta alerta surge a partir de las elecciones en Venezuela del 28 de julio donde Nicolás Maduro fue declarado ganador. Este resultado desató una serie de reacciones a nivel internacional por posible fraude electoral, como lo advirtió la misma oposición. Las calles principales del país vieron el día siguiente una serie de manifestaciones cuyas imágenes fueron difundidas en las redes sociales. Por esta razón, Bernardo expresó su inquietud acerca de lo que percibe como una serie de tácticas políticas y legislativas orientadas a consolidar el poder de Petro. A través de un video publicado en X, el abogado divulgó su advertencia. Petro, el jefe de la mafia, como su amigo Maduro, quiere atornillarse al poder. No se lo vamos a permitir. Por la razón o por la fuerza dependeremos, Conoble, se lee en su post con el que acompañó el clic. Lo que está ocurriendo en Venezuela con el sátrapa Maduro los tiene que alertar sobre lo que pretende Petro. El dictador encierres, aquí en Colombia. Según él, las propuestas de Petro de una asamblea nacional constituyente. El poder, vía fast-track y los procesos de paz que se diseminan por el país, fueron indicativos de un intento de reformar la constitución con el fin de facilitar la reelección y perpetuarse en el poder. De las pruebas también criticó a ciertos congresistas a los que tiró de adiectos al régimen, acusándolos de apoyar abiertamente la reelección de Petro. Nos están diciendo a gritos que Petro quiere quedarse en el poder. ¿Qué más estamos esperando para entender que Petro, como su amigo Maduro, está planeando perpetuarse y atornillarse en el poder? Afirmó. El abogado instó a los ciudadanos a organizarse para contrarrestar lo que considera una amenaza a la democracia colombiana. Los ciudadanos debemos organizarnos para impedírselo. Si no somos conscientes de que el jefe del amable Gustavo Petro no se está corriendo la cerca para que Arce en dos años no se va a ir del poder, advirtió en un video que se extiende por más de tres minutos. De las Priella hizo un llamado a trabajar en los frentes principales, en garantizar elecciones libres en 2026 y blindar el sistema electoral. Las acciones para ello deben ser ciudadanas. La mayoría de partidos políticos están vendidos a Petro. Somos nosotros los ciudadanos los que debemos actuar ya. Señaló. Además, propuso la creación de comités de abogados en cada ciudad que estudien las reformas propuestas por el gobierno y denuncien cualquier incidencia sobre el equilibrio constitucional. De igual manera, enfatizó la necesidad de establecer brigadas de testigos electorales independientes, ajenos al gobierno y a los partidos políticos que actúen como defensores de cada elección. Empecemos por vigilar y cuidar el órgano electoral que ya está en la mira del gobierno del jefe de la mafia. Vigilemos que el calendario electoral se cumpla, que se elijan los recursos que no le quieren girar para el funcionamiento en claro. Comparación con Venezuela. El símil que hizo de la estrella entre Petro y Maduro es particularmente contundente. Según él, si los ciudadanos no toman medidas urgentes para proteger la democracia, Colombia podría seguir los pasos de Venezuela. La defensa es tarea de todos en los frentes, ciudadano, legal y electoral. Creemos un ejército de defensores de la democracia. Si no lo hacemos, Colombia será otra Venezuela. No lo duden. Agregó. Finalmente, la estrella hizo un llamado a la acción. ¿Quién está dispuesto como yo a ser defensor de la patria? Por favor, todo aquel que quiera pelear por Colombia, inscríbase aquí en este correo. No vamos a dejar perder nuestro país. Por las razones de la fuerza, vamos a salvar a Colombia.